BMW actualiza al modelo de acceso a la gama X, el X1, un SUV que monta una nueva plataforma que le hace ser más alto, ancho y un poco más corto. No se trata realmente de una segunda generación en cuanto a diseño, sino de un lavado de cara con algunos elementos nuevos, como la parrilla de mayor tamaño, que enlaza con los nuevos faros LED autoadaptables y que ofrecen un diseño más estilizado. El paragolpes integra los faros antiniebla LED y unas tomas de aire de mayores dimensiones. En cuanto a la zaga, la inserción en el faldón posterior adopta ahora el color de la carrocería. Nuestra unidad de pruebas cuenta con el paquete M Sport, el acabado más deportivo. Además de la suspensión rebajada, luce molduras específicas con elementos adicionales, paquete aerodinámico M y llantas de 19 pulgadas. El habitáculo M Sport cuenta también con emblemas específicos, embellecedores y costuras de contraste en el salpicadero. También asientos deportivos en Alcántara. Uno de sus aspectos más destacados es la pantalla central de más de 10 pulgadas. Equipan nuevas funciones como la información meteorológica en tiempo real, control del equipo de sonido o la iluminación tanto interior como exterior. El automatismo del portón permite abrirlo o cerrarlo sin usar las manos. Nuestra unidad de pruebas es el S-Drive 18D, que monta una motorización diésel 2.0 que entrega 150 caballos de potencia. Este propulsor, en nuestro caso, está asociado a la tracción delantera y a la caja de cambios automática de seis relaciones. Quizá estemos ante la opción de gama más atractiva para convertirse en la más exitosa entre los clientes de este modelo. Se trata de un bloque motor que entrega 330 Nm de par. Es muy eficaz en todos los sentidos, ya sea en cuanto a prestaciones como en cuanto a consumo. La transmisión automática ofrece un comportamiento rápido y suave. El comportamiento del X1, al igual que en la anterior generación, es intachable y muy aplomado en carretera. El balanceo es prácticamente inexistente y la dirección es muy directa y rápida. Aunque estamos ante un vehículo totalmente urbano y de asfalto debido a su dura suspensión, su distancia al suelo de 18,4 centímetros nos permite transitar por terrenos empedrados sin miedo a dañar los bajos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!